Hola, hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de donde me miras. El día de ahora te quiero invitar la oferta de bienvenida que tiene Tupperware, que es este picador, es mucha. Tú lo puedes agarrar por $15, más taxi envío, ¿ok? Al escribirte a la compañía, ¿ok? ¿Cómo te escribes a la compañía? Nosotros por este momento tenemos dos kits. Este que cuesta $109 y el de $15. El de $15 tiene los mismos beneficios que tiene este. La única diferencia es que tú no tienes productos con este, pero sí automáticamente tú puedes empezar a comprar y a vender nomás al escribirte, ¿ok? Lo que Tupperware ofrece es el 25% de descuento. Puedes ganar retos, tiene viajes, incluso tú te puedes ganar el carro también que tiene Tupperware. Puedes empezar a disfrutar de todos los productos, todos los beneficios. Los productos son específicamente garantizados, como por ejemplo, tenemos estos donde tú puedes poner lo que es tu verdura, tus vegetales, ¿ok? Que son los Fritzman. Como tú puedes ver en el catálogo que tenemos ahorita, está ahí. Tú puedes ver que tiene vegetales y tiene fruta. Te ayuda a conservar mejor tus productos en ellos. Por lo menos yo los uso bastante para poner mis frutas, mis vegetales. En uno de esos yo pongo el cilantro y dura semanas el cilantro sin que yo lo pueda, no hay necesidad de tirarlo, ¿ok? Se mantiene fresquecito. También tiene productos especiales con su válvula para que tú los puedas poner en el microondas. La comida se calienta parcialmente. Cuando tú pones un producto en el microondas, asegúrate que la válvulita está para arriba, ¿ok? También tenemos estos vasos para tu shake. Tú puedes preparar tu shake y transportarlo para donde tú quieras. También tenemos la quesera, donde tú puedes mantener tus quesos y te duran mucho más tiempo. Tiene como ventanitas de ventilación y no le pasa absolutamente nada a tu queso, no se te arruina. También tenemos los taxa bol, todos estos bol, en estos momentos están en especial por 57 más tax y envío. Si no quieres todos esos bol, puedes comprar solo 4 y son 45 más tax y envío. Mi nombre es Rosario y mi número de teléfono es 214-245-8217. Si quieres algún producto, contactarme, mándame un mensajito y yo te ayudo. Gracias. Gracias. Gracias.